Y bien, señores, empecemos entonces. Boca Juniors contra Arsenal. No, acaban de perder la pelota. Gran pase a través de la defensa. La hace bien. La revientan, no quieren complicaciones. Por favor, ya perdieron el balón. Daniel Díaz. ¡Qué mala pelota! Le ganaron justo. Pelotazo largo frontal. Iván Marconi. Martín Role. Juega una pelota larga hacia adelante. Fernando Gago. Perdieron el balón. Intenta un pase al vacío. Desborde por el lateral. A mandar el centro al área. Ya despejan el peligro. Está habilitado. Tira. El balón pasó muy cerca. Por poco, estábamos hablando de un terrible golazo. Daniel Díaz. Pablo Ledesma. Imposible pasar. Fernando Gago. Está muy tranquilo con la pelota. Mariano Echeverría. Lanzó lindo por la derecha. Y ahora está buscando apoyo. Así no. Se la regaló a Daniel Díaz. El árbitro. Mirando su cronómetro. Atención. ¿Qué puede ser? Intenta. Pasó cerquita. Señoras y señores. Con esta. Nos vamos al descanso. Enorme trabajo defensivo. No perdieron la concentración en ningún momento. Y contuvieron muy bien los ataques del privado. Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0-0. Ese pase fue muy malo. Eduardo Casais. La tocó por encima. Atención. Esta es muy buena. Nadie le sigue la jugada. Nadie lo apoya. Gastón Esmerado. La gana en zona peligrosa. Se equivoca en el pase. El balón va hacia el otro lado. La pelota ya está en manos del equipo rival. Juan Román Riquelme. Allí avanza con todo. Mariano Echeverría. Marca muy firme. Y le roba el balón. Eduardo Casais. Adelanta bien el balón. Justito lo interceptaron. Gastón Esmerado. Ah no, bueno. ¿Y ahora qué entonces? Eduardo Casais. Cortó justito. Eduardo Casais. Fernando Gago. Horlín. Señores. Entramos en el último cuarto de hora. Le pega fuerte hacia adelante. Hugo Nervo. La intercepta. Muy flojo el pase. Esto será saque lateral. Atención. Creo que se vio un cambio. Sí. Hay un jugador listo para entrar. Vamos a ver quién se va. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. El técnico está desesperado tirando trompadas al aire. Ya no sabe cómo pedirles que vayan todos arriba. Vivo el árbitro y es final. Final del encuentro. La figura del partido. No caben dudas. Las dos defensas. Cerraron prácticamente las áreas. Esto es lo que la gente quiere ver. Un par de los defensas. 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 Un par de los defensas.